La palabra es la diputada Josefina Mendoza. La palabra es la diputada Josefina Mendoza. Argentina se redime. Desde hoy contaremos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una verdadera revolución feminista. Estamos viviendo una hora americana. Señor Presidente, señores diputados y diputadas, me tomé el atrevimiento de citar o modificar un extracto del manifiesto liminar de Córdoba de 1918, porque como acá se dijo, esta semana estamos conmemorando el centenario de la reforma universitaria de Córdoba. Y como vengo de la franja morada, como vengo de la Unión Cívica Radical, que levantamos estas banderas, no puedo más que comparar aquel hito histórico, aquella gesta histórica que modificó y que cambió para siempre la realidad de nuestro país, democratizando el acceso a la educación pública, compararlo con este momento histórico que estamos viviendo, porque una vez más los jóvenes somos protagonistas. Lo digo también como el lugar que me tocó ocupar hoy en esta Cámara, que es el de ser la diputada más joven. Lo digo porque intento representar sin arrogarme esa representación a todos los jóvenes y las jóvenes que son muchos y que lo pueden ver, que están acá afuera y que están esperando que tomemos una decisión que cambie para siempre la historia de este país. Lo digo también porque ayer los jóvenes de la gran mayoría de los partidos políticos nosotros nos reunimos a defender y a luchar por el aborto legal y la despenalización del aborto. Y vaya si los jóvenes no nos comprometemos, que ahora no nos vengan a hablar de grietas porque todos los jóvenes en este país, y lo dicen las encuestas, no los digo yo, el 70% de los jóvenes admite y afirma estar a favor de la despenalización del aborto porque lo considera un tema de salud pública y de ampliación de derechos para la mujer. Luego de un gran debate en esta Cámara, escuchando especialistas desde la ciencia, la academia, incluso testimonios desgarradores, aprendimos muchísimo, y acá se mencionó, el ámbito de respeto y de tolerancia en el que se dio ese debate, escuchando todas las posturas. Y acá me gustaría remarcar que cuando hablamos de políticas públicas y cuando hablamos de ampliación de derechos, por supuesto no debemos basarnos en creencias, sino que a la hora de legislar y generar políticas públicas debemos basarnos en evidencia. Acá voy a citar a un gran amigo, Andrés Malamud, que me dijo, al ojo desnudo la tierra es plana y el sol gira a su alrededor. Solo la observación sistemática y la reflexión crítica y no las creencias preestablecidas le permitieron a la humanidad circunvalar la tierra y llegar a la luna. Sobre los principios de observación y reflexión se deben basar las políticas públicas. Siguiendo esta línea voy a mencionar algunos de los datos que acá se han escuchado y que acá hemos mencionado hasta el cansancio. Y sobre los cuales nos deberíamos basar a la hora de votar y de definir algo que va a cambiar la historia para nuestro país esta madrugada. Y es que en la Argentina, por más que algunos no lo quieran entender o no lo quieran ver, entre 300.000 y 500.000 mujeres abortan anualmente. 47.000 mujeres reciben nuestro sistema de salud pública dicho por el Ministro de Salud de la Nación. Nuestro sistema las recibe a causa de abortos mal practicados y en condiciones de vulnerabilidad poniendo en riesgo su vida y su cuerpo. Sabemos también con evidencia que en los países donde se legalizó el aborto, no sólo se redujeron las muertes maternas a causa del aborto, sino que se redujo la cantidad de abortos. La decisión que hoy tomemos va a repercutir directamente sobre la vida de las jóvenes y de las jóvenes adolescentes en nuestro país. No hoy, para siempre. Porque son las jóvenes las que están ahí afuera esperando que tomemos una decisión y también son las jóvenes las que en nuestro país se enfrentan a embarazos no planificados, embarazos no intencionales, porque también estamos hablando de educación sexual integral y anticonceptivos para no abortar. Los embarazos adolescentes no planificados, señor Presidente, se interponen ante los proyectos de vida de las jóvenes, que terminan alejándose de las aulas para dedicarse a tareas del cuidado del hogar y de las personas a cargo. Jerarquizar y empoderar a las jóvenes depende también de las herramientas que el Estado otorgue para que la maternidad sea planificada. Por supuesto que el aborto no es una solución, es la última instancia, pero el aborto existió, existe y va a seguir existiendo. Y para finalizar, señor Presidente, si por casualidad esta madrugada sale algo por lo que no estamos peleando muchos diputados acá, que es por la despenalización y legalización del aborto para ampliar derechos para todas las mujeres, acá no pierde nadie. Porque todos los que hoy estamos convencidos que este es el camino, vamos a seguir peleando. Y todos los que están afuera van a seguir peleando como lo vienen haciendo hace tantos años para despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país. Y como vengo de la franja morada y como vengo del radicalismo que me enseñaron que ampliar derechos es acompañar a los más vulnerables. Y como me toca representar a la gran mayoría de los jóvenes que están a favor de la despenalización y legalización del aborto, les digo que sepan que el ruido que se está escuchando afuera es el ruido de la historia y esa historia nunca se escribió silenciosamente. Muchas gracias. Gracias, diputada.